Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Pilares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza el programa Refrescando tu Vida con el Pastor David Abreu. Muy buenas tardes, sean bendecidos y bendecidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos, bienvenida a una nueva edición de tu programa Refrescando tu Vida. Programa que va al aire gracias a Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM, HD4, y Red 93.7 FM, Redefine tu Vida. Un abrazo de parte de toda la familia de Ciudad de Alabanza, a toda nuestra audiencia que se comunica con nosotros a través de la radio, a través de las redes sociales, a través de YouTube y de otras redes sociales a las cuales podemos llegar. Gracias a Radio Grito, gracias a nuestros hermanos Pedro y Julia. Es una bendición poder compartir contigo palabras que van a traer aliento, que van a servir de refrigerio para tu alma cansada. Así que quiero aprovechar esta oportunidad maravillosa antes de ir al tema de hoy que hemos titulado lo imposible posible para invitarte a nuestras celebraciones en Ciudad de Alabanza. La iglesia que por gracia de Dios pastoreo está ubicada en la carretera 444, kilómetro 0.4 en Moca, Puerto Rico. Ahí nos reunimos para bendecir el nombre del Señor y traer palabra de Dios a los que nos visitan, a los que se congreguen con nosotros los domingos a las nueve y media de la mañana, donde tenemos un tiempo de adoración, palabra de Dios y ministración a los niños y a los juveniles. Y los miércoles a las siete y media es nuestra noche de oración y enseñanza bíblica. Y estos miércoles hemos estado estudiando soteriología, o sea, la doctrina bíblica de la salvación. También los viernes se reúnen los jóvenes a las siete y media de la noche para tener su experiencia juvenil, adorar al Señor, tener diferentes tipos de dinámica con el propósito de alcanzar a la juventud para Cristo. Y para aquellos que están en el área de Aguadilla, tenemos una iglesia hija en Aguadilla. En la urbanización El Prado, urbanización El Prado, calle José Acevedo, C4. Ahí nos reunimos los domingos a las diez y media de la mañana y los jueves a las siete de la noche para nuestra noche de enseñanza y oración. Nuestros hermanos de Aguadilla los recibirán con mucho amor, con mucho cariño, para bendecirles y para servirles de una manera muy, muy especial. Así que lo imposible posible es el tema de esta tarde. Yo no sé cuántos de ustedes han encontrado en alguna situación o se encuentran actualmente en alguna situación en la cual se sienten impotentes, que no pueden más, que están cansados, están frustrados, porque sienten profundamente que no pueden, no pueden avanzar, no pueden con el problema, no pueden con la situación. Han pensado inclusive quitarse, darse por vencido y no seguir luchando, porque humanamente no puede más. Y por más que has intentado, has intentado tener éxito y has buscado ayuda de aquí y de allá, se te ha hecho imposible avanzar y alcanzar las metas que hay en tu corazón. Sientes tal vez que ya no tienes fuerza y has tenido la tentación o estás tentado o incluso ya te has dado por vencido y no has querido seguir más hacia adelante. Pues para ti que estás en esta situación, yo te tengo tremenda noticia a través de una palabra que Dios puso en mi corazón hace tiempito y que hoy he querido compartir con toda nuestra audiencia de nuestro programa Refrescando Tu Vida. La Biblia nos narra la historia de un joven rico que llegó un momento que se sintió confrontado en que aquello que quería alcanzar, no lo había alcanzado. Leamos lo que dicen las Escrituras y vamos a Mateo 19, verso del 16 al 26. El Evangelio de Mateo, verso del 16 al 26. Y vamos a leer lo que dice la palabra, dice aquí la palabra del Señor. Y aquí se le acercó uno y dijo, maestro, escucha bien la pregunta que le hace esta persona que más adelante vemos por la descripción que era joven y que era rico. Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? O sea, era una pregunta de gran repercusión porque tenía que ver con la vida eterna. Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sígueme. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Y Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Escuchad la gran pregunta, entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos, les dijo, más para los hombres, eso es imposible. Pero para Dios, todo es posible. Este joven se acerca con una gran preocupación. En la versión de Lucas, de esta misma narrativa, de este mismo episodio, dice que no solamente, no dice que era joven, sí da por sentado que era rico, pero dice que era un líder religioso, que es algo que Mateo no menciona. Pero dice que este joven tenía una gran preocupación por la salvación, por la vida eterna. Aparentemente, según la pregunta que le hace a Jesús, él no estaba seguro de su salvación. Entonces, él quería saber lo que él tenía que hacer. Porque él había sido educado dentro del legalismo de la religión judía, que se enseñaba que para ser salvo había que realizar ciertas obras, que la salvación era por obras. Eso es lo que se conoce con el pacto de obras, ¿verdad? El viejo pacto del Antiguo Testamento, donde para ser salvo uno tenía que tener una vida recta, de obediencia, etcétera, etcétera. Y él tenía esa formación religiosa, pero a pesar de haberse esforzado, con todo eso él se sentía inseguro de salvación. Entonces, cuando él le viene la pregunta, pues Jesús le contesta al mismo nivel en que se encontraba, partiendo del conocimiento que ya este joven rico tenía, Jesús le dice, bueno, según lo que él había aprendido, Jesús le dice, bueno, ¿ha guardado los mandamientos? Y le menciona los mandamientos que aparecen en el decálogo, en los diez mandamientos dados a Moisés en el Éxodo, que aparecen en el capítulo 20 de Éxodo. Y le menciona, y este muchacho le contesta y dice, claro que sí, estoy bien. Todos estos mandamientos yo los he cumplido. O sea, que él se estaba justificando, ¿verdad? Estaba por la justificación, por las obras. Pero ante eso, yo me imagino que a este joven se le infló el pecho, porque dice, aquí sí que le contesté bien. Ahora sí que este hombre me va a aplaudir. Si es realmente un maestro de la palabra, si es un maestro de la ley, él me va a aplaudir y me va a decir, muy bien, lo hiciste muy bien, ya tienes la salvación. Pero mira cómo le vas a Jesús, pero te falta algo. En otra palabra, la salvación y la vida eterna es tan costosa que todavía tú no has saldado la deuda. Todavía tú no has alcanzado a pagar con lo que cuesta la salvación. Así que algo te falta. Y ahí le tocó la llaga. Le tocó el punto neurálgico para este joven. Le dice, muy bien, si has acuerdado la ley, pero te falta algo. Vende todo lo que tienes y repártelo en todos los pobres. Al principio, yo me imagino que este joven se sentía orgulloso. Y se le infló el pecho porque justificándose por sus obras, se sentía que él era digno, que ahora él era merecedor de la salvación. Sin embargo, Jesucristo lo confronta. Te falta algo. Te falta algo. Él hizo todo lo posible, todo lo posible, cumpliendo con los mandamientos, todo lo que le fue posible, pero no llegó a alcanzar el estándar. No llegó realmente a satisfacer plenamente la justicia de Dios. Y entonces, ante esta respuesta, el joven se fue triste. No estuvo dispuesto a pagar ese precio porque su corazón estaba en las riquezas. Las riquezas eran su ídolo. El amor que él detenía a sus bienes materiales era mayor que el amor que él podía tener hacia la vida eterna. Para él era más importante esos bienes materiales. Y claro, a esto añadimos la conmovisión judía de aquel tiempo. Los judíos tienen la convicción que porque creen en una salvación por obra, que el tener riquezas es sinónimo a ser bendecido. Y que el tener riquezas es una prueba contundente de que ellos son el pueblo escogido de Dios. Por eso ellos se afanan por hacer riquezas hasta el día de hoy, donde quiera que vaya, ellos se esfuerzan por mostrarle al mundo y a las naciones donde se encuentran dispuestos que son el pueblo escogido de Dios. ¿Cómo? Prosperando económicamente. Porque cuando ellos prosperan, ellos ven en eso la bendición de Dios, la señal de Dios de que son el pueblo escogido y de que son salvos. Sin embargo, Jesucristo aquí rompe con ese paradigma y le hace entender que las riquezas no son señales de salvación, no son señales de bendición. Ahora, no se malinterpreten, no es que Jesús está condenando a los ricos por ser ricos. No, 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 no es que los ricos no se salvan en términos literarios y contundentes. Porque aquí el problema no son las riquezas, el pecado es el amor al dinero, que es la raíz de todos los bienes. Y prácticamente este joven rico tenía su amor en los bienes materiales, en sus riquezas. Pero sabemos que Abraham era rico, sabemos que el rey David era rico, que Salomón era rico, que hay muchos personajes en la Biblia del Antiguo Testamento que eran ricos. Y la Biblia en el Nuevo Testamento nos da señales de hermanos y hermanas en la iglesia que eran ricos, pero que eran desprendidos y sus riquezas las usaban para invertir en el reino de Dios. O sea, no es que el rico, punto, no se salva, no, 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 no. Es que Jesucristo lo que quiere romper y quebrar en esa frase, cuando dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una guja que un rico en el reino de los cielos, lo que él quiere romper es el paradigma religioso que prevalecía en la mentalidad judía de entender que porque era rico ya tenían ganas del cielo. Y no es así. Y es por eso que cuando Jesucristo vino a la tierra por primera vez, él le ministró a los pobres, a los enajenados, a los que el sistema religioso le daban por el codo, a toda esa gente, Jesús se le acercó a las mujeres, a los niños, para romper con todos esos paradigmas religiosos y legalistas, donde no había misericordia, donde no había amor, solo ley, 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 seiscientos y pico de mandamientos donde se regulaba y se trataba de controlar la vida de todos los creyentes en la fe judía. Eso fue lo que vino a quebrantar esos paradigmas. Pero entonces, en el caso del ove rico, era que su amor estaba hacia la riqueza. Entonces, cuando los discípulos escucharon eso, se preguntaron a sí mismos, ¿pero cómo? Pero entonces, ¿quién podrá ser salvo? Porque ellos habían aprendido, de acuerdo a su formación religiosa, de que si una persona era próspera económicamente, eso era señal de que esa persona era salva, tenía asegurada la vida eterna. Y Jesús rompe con ese paradigma, entonces ellos hacen la pregunta, ¿y ahora quién? Entonces, ¿quién puede ser salvo? Si son los ricos que supuestamente son los que están bien con Dios y por eso son ricos, no se salvan, entonces ¿quién podrá ser salvo? Y esta es la respuesta que da Jesucristo, que es una respuesta que contiene una gran revelación en cuanto a la salvación. Jesús, mirándolos, les dijo, para los hombres eso es imposible. ¿Qué es eso? La salvación. Pero para Dios todo es posible. En otra versión de la Biblia dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué es imposible? En este momento yo quiero que tú me dices, ¿qué es imposible? En primer lugar, la salvación. ¿Cuántas veces tratamos y tratamos y tratamos de satisfacer con nuestro propio esfuerzo la justicia de Dios y cumplir 100% el decálogo, los 10 mandamientos? ¿Y cuántas veces fallamos a Dios? ¿Cuántas veces le hemos fallado hoy, que apenas está comenzando el día? Porque somos seres humanos y la carne es débil. Y no creas que con esto quiero justificar el pecado, te quiero confrontar con una gran realidad que por más que tratemos, tratemos a causa de nuestra debilidad y del pecado que, como dice Pablo, mora en nosotros, no podemos alcanzar los estándares de la ley. La ley nos confronta, la ley nos hace ver cuán pecadores somos, la ley nos hace ver que necesitamos un arrepentimiento, pero también la ley nos muestra que ciertamente no podemos alcanzar los estándares de la ley con nuestro propio esfuerzo. Entonces, la salvación se nos hace imposible. La historia de la reforma protestante, si tú vas a cualquier libro de historia secular, no a los libros que estén tal vez prejuiciados con una corriente teológica o con la otra, pero cualquier libro, vete a Wikipedia, navega por Wikipedia, busca la reforma protestante, busca a Martín Lutero, busca la biografía de este monje agustiniano, que siendo un hombre profundamente religioso, un sacerdote, un monje, teólogo, estudioso de las escrituras, piadoso, que deseaba con todo su corazón agradar a Dios, como este hombre, a pesar de su teología, de su concepto religioso, se sentía de que no podía alcanzar los estándares de Dios, se sentía inseguro de su salvación, a pesar de ser un hombre que se había apartado para Dios de acuerdo a su conocimiento religioso, pero no se sentía satisfecho, él sentía que como a este joven le faltaba algo, le faltaba algo, y él se esforzaba, se esforzaba, y continuamente tenía esa guerra, porque tenía que confrontarse con la realidad de las tentaciones, con la realidad de pensamientos iniquos, impíos, pensamientos llenos de lujuria y de pecado, y él sufría, sufría, agonizaba, por no tener esa seguridad de salvación, hasta que un momento dado Dios se le revela, y le dice a través de las escrituras, citándole tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento en Romanos, va a ser justo por la fe vivirá, que por más que hagamos, que hagamos, que hagamos, nada es suficiente, que es por la fe, es la obra redentora de Cristo en la Cruz del Calvario, porque Cristo sí cumplió con los estándares de la ley, Cristo sí cumplió con la ley, obedeció al Padre 100% para que a nosotros los que creemos en Él sea adjudicada la justicia que Él consiguió por sus méritos propios, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, tomó nuestro lugar y pagó nuestra deuda, esa deuda que era impagable, para nosotros nuestra deuda con Dios era impagable, era demasiado alta, dice la escritura que la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios, la dádida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, entonces Jesús muere, toma nuestro lugar en la cruz, satisface la justicia del Padre, para que a todos los que creemos y nos abrazamos ese sacrificio, como el sacrificio suficiente para pagar nuestra deuda, seamos justificados por medio de la fe, y de eso se trata, así que te pregunto, ¿estás seguro de tu salvación? te pregunto en esta tarde, si tú murieras esta misma tarde o esta misma noche, ¿para dónde irías? ¿dónde iría tu alma? ¿y por qué? Hazte esa pregunta, si tienes inquietudes en cuanto a la vida después de la muerte, en cuanto a dónde va a pasar tu alma a la eternidad, pregúntate, hazte esta pregunta tan importante, este joven tenía una pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? porque nosotros, lo que realmente estamos en esta cultura, donde hay conocimiento de la religión, sabemos, ya sea que por cultura, por religión, de que la vida no termina aquí en la tierra, de que hay vida después de la muerte, de que nuestro espíritu es eterno, entonces tenemos que ir a preguntar, porque si algo tenemos seguro en esta vida es la muerte, entonces tenemos que preguntar sobre esta realidad espiritual, porque el espíritu da testimonio a tu espíritu, y te inquieta que la vida es algo más que esto, que estamos viviendo aquí en la tierra, que esto no termina aquí, hay millones de testimonios de esta realidad, entonces pregúntate, si tú murieras esta misma noche, ¿para dónde iría tu alma? Quizás digas, bueno, es que yo no sé, es que yo fallo constantemente, es que no logro cumplir la ley completamente, no tengo una obediencia a Dios 100%, yo estoy luchando con la lujuria, estoy luchando con pensamientos malos, tengo problemas de carácter, se me hace difícil controlarlo, tengo tantas situaciones, y hoy estoy bien, mañana estoy mal y fallo, constantemente fallo, pues bienvenido al barco, yo también estoy en la misma, pero ¿cómo podemos tener seguridad y salvación? Por medio de la fe, mira lo que dice Jesucristo en cuanto a eso, dice la palabra, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar a los siglos venideros, las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano, para que anduviésemos en ellas, y esta escritura se encuentra en Efesios 2, el 4 al 10, por gracia somos salvos, y afirma la realidad de que vivimos todos los hijos y las hijas de Dios, nosotros los que por la gracia de Dios hemos sido rescatados, hemos sido redimidos por la gracia de Dios, en la palabra se nos afirma que podemos tener seguridad de salvación, no porque somos perfectos, no porque hayamos cambiado radicalmente, todavía hay luchas, tenemos la carne, tenemos esta batalla constante entre la carne y el espíritu, son realidades, tenemos debilidades, pero la palabra nos afirma que a pesar de todo eso, Dios que es rico en misericordia, y como dice mi esposa misericordia, es amar miseria, a pesar de haber estado nosotros en miseria, nos amó abundantemente, su amor es incondicional, no está condicionado a que tú te portes bien, o a que yo me porte bien, o que yo cumpla o no cumpla la ley, el amor de Dios es incondicional, y antes de conocer a Cristo, estarán muertos nuestros delitos y pecados, pero Cristo nos resucitó, ya nosotros espiritualmente somos resucitados, los que creemos en Jesucristo, y estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, esa es nuestra posición, y a través de esta obra maravillosa que Dios ha hecho por gracia, Dios quiere mostrar al mundo, su amor, su gracia y misericordia, por eso tú ves tanta gente con un pasado oscuro, por un pasado tenebroso, que estuvieron en tantas situaciones de maldad y de pecado, y cuánta gente lo vio y rechazó a esas personas, y decían, esto nunca va a cambiar, esta es la oveja negra de la familia, este va a morir con una sobredosis, y cuántas cosas se dijeron acerca de esas personas, y hoy tú lo ves que están predicando el evangelio, que son transformados, hace un tiempo atrás yo traí aquí a una pareja, a un muchacho que yo conocí cuando niño, en un hogar para huérfanos y niños maltratados, qué futuro le podía ver la gente, según las estadísticas del departamento de la familia, la posibilidad era que este muchacho saliera un delincuente, que este muchacho estuviese en la cárcel como sus padres, que fuera un adicto a droga, que fuera una escoria de la sociedad, que nunca hubiese podido tener una familia, nunca hubiese podido estudiar, nunca hubiese podido hacer nada por su vida, eso era lo que esperaba la gente, que conocieron el background, el trasfondo familiar de ese muchacho, que estuvo en el programa compartiendo su testimonio, pero Dios que rico en misericordia, movió toda la ficha para que él cayera en posada de amor, un hogar cristiano, de niños huérfanos y maltratados, ahí conocieron a sus padres de crianza, fuera a un hogar de crianza, lo sacó de su familia, quizás de una manera dolorosa, pero lo sacó de su entorno, para llevarlo a una familia de fe, a una familia que actualmente son pastores de una iglesia en Moca, para restaurarlo, y ahora cuando lo vemos, ¿quién diría un empresario exitoso, un padre ejemplar, porque yo lo conozco de niño, un esposo tremendo, amoroso con sus hijas, con su esposa, estudió, se preparó, es un ministro de alabanza de nuestra iglesia, Dios es bueno, esa es la misericordia de Dios, así que si tú sientes que para ti la salvación, el cambiar, el ser transformado, es uno de esos imposibles con los cuales tú estás batallando, la palabra dice que el que cree, al que cree, todo le es posible, así que yo te invito a abrazar la fe, abrazar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, dejas de tratar por tu propia fuerza, a veces yo escucho a un cristiano evangélico, que no tiene en clara la doctrina bíblica de la salvación, diciendo aquí estoy tratando, a ver si me salvo, a ver si me voy con Dios, porque a ver, aquí tratando, con esa inseguridad de salvación, cuando ya la palabra declara, que por gracia somos salvos, y que estamos sentados juntamente con Cristo, en lugares celestiales, así que si tú no tienes seguridad de salvación, yo te invito, que ahí donde tú estás, frente a tu dispositivo, frente a la radio, tú repitas conmigo, esta oración, y con esto cerramos el programa de hoy, Padre amado, reconozco que soy pecador, que por más que luche, no puedo alcanzar los estándares, estándares de tu justicia, y del cumplimiento de la ley, se me hace imposible, ser salvo por mis propias fuerzas, pero hoy por medio de la fe, me abrazo, a la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, creo, que Jesucristo, es mi único, y suficiente salvador, y lo recibo, como mi salvador, y mi Señor, y con él recibo, la vida eterna, y la vida abundante, que él me ha prometido, en su palabra, declaro que Jesucristo, es mi Señor, y entrego mi vida a ti, te doy gracias, por la vida eterna, te doy gracias, por la salvación, te doy gracias, porque reconozco, que no es por obra, sino por medio de Jesucristo, y porque tú has hecho posible, lo que para mí, ha sido imposible, durante toda mi vida, en el nombre de Cristo, amén, y amén, bueno, será hasta el próximo martes, esperamos el próximo martes, traerles una sorpresa, donde estaremos contigo, en una edición más de tu programa, Refrescando tu Vida, bendiciones. Hemos llegado, a la parte final, de tu programa, Refrescando tu Vida, con el Pastor David Abreu, te esperamos, el próximo martes, a las 5 y 30 de la tarde, aquí, en Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente, se solidarizan, con las expresiones, vertidas en el pasado programa. Estás escuchando, Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Grito, El medio que te lleva.